Era venenosa Y con este hechizo me despierto Y reprendo toda tu falsedad Eres una extraña más Aquella persona que yo me ha fallecido Solo queda el brazo de lo vivido Entiendo nuestra historia amorosa No eres una extraña más Diciste venderme aquel papel de una santa Pero entiendo que tus hechos prohibidos en ti En el fondo eres una demoria San Charles Bendecidos Falsante impostora Devuelve mi amor Y listo que te solos Projuro de ti no perder más el tiempo Conciencia Sabemos a tu ruta Ay Dios del engaño Era venenosa Es hechizo y me despierto Y reprendo toda tu falsedad Ay eres una extraña más Aquella persona que yo me ha fallecido Solo queda el brazo de lo vivido Entiendo nuestra historia amorosa Ay eres una extraña más Quisiste venderme aquel papel de una santa Pero entiendo que tus hechos prohibidos en ti En el fondo eres una demoria Vente, vente ya Gracias por ver el video No sé quién eres No sé quién eres Gracias por ver el video Gracias.